¿Nos sentimos contentos porque Dios es bueno? Vaya abriendo la Palabra de Dios en una de las Escrituras más predicadas que es el Evangelio de 2 San Juan capítulo 15. Ya estamos ahí en vivo, ¿verdad hermano? Bueno, saludos a los que están en vivo ahí en Facebook y saludos a aquellos que se van a conectar en un periodo después. Dios los bendiga a través de la otra página, que el Señor los bendiga mucho. Estaba meditando en aquel dicho común que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y basado en eso estaba pensando que nadie valora la salud hasta que la está perdiendo. Porque cuando uno está sano completamente, uno no le da importancia a la salud. Y la salud es uno de los tesoros más hermosos que Dios nos ha regalado por su misericordia. Cuando uno está joven y vigoroso, uno la vida la ve desde una perspectiva diferente porque normalmente no hay dolencias, no hay hachaques, no hay preocupaciones físicas. Y entonces uno no valora mucho la salud. Pero repito, cuando uno está a punto de perderla, uno dice Dios, si tú me sacas de esto, te voy a servir. ¿Por qué les digo esto? Porque hermanos, lo más grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús ha sido la salvación del alma nuestra. Y me preocupa el saber o el mirar que hay personas que no les preocupa mucho el guardar su salvación. Como dice la palabra, con temor y con temblor. Y no se van a lamentar o no la van a valorar. Espero que no. Y no la van a valorar hasta que hayan abandonado la vida natural y estén delante de la presencia de Dios. Y el Señor les vaya a decir, apartados de mí, hacedores de humanidad. Espero que no se dé esto. La salvación costó la vida del Mesías en la cruz del Calvario. El venir a un lugar, hermanos, no es para socializar. El venir a un lugar es para alimentar las necesidades espirituales que nos han de ir conduciendo hacia la presencia de Dios Todopoderoso. Y hermanos, yo veo muchas veces como el cristiano menosprecia la oportunidad que Dios le da cada día de venir a su casa, alimentarse, comer, fortalecerse. Porque los empates del enemigo, los empates del mundo, las presiones de la vida son terribles el día de hoy. Estamos jugando con un diablo. Con un demonio. Que le ha cambiado el corazón. La mentalidad de él sigue siendo matar, robar y destruir. No ha cambiado. Para eso usa el mundo. Para eso usa la carne de nosotros mismos. Así que, hermanos, tenemos que cuidar la salvación nuestra. Si perdemos la salvación, hemos perdido todo. Se dice. Se dice que caer en una cárcel es un problema muy terrible. Es asfixiante. Es deprimente. Lo que han estado en la cárcel deben de saber esto. Por eso es que hay muchas personas que cuando caen a una prisión y son sentenciados, terminan quitándose la vida. Porque debe de ser algo terrible, hermano. Porque el perder la libertad prácticamente es como perder la vida misma. Pero dentro de las cárceles hay un fenómeno que se da muy comúnmente. Pueden ser cárceles federales, pueden ser locales, pueden ser estatales, municipales, pero se da un fenómeno dentro de las cárceles. Y es que los presos cuando caen ahí, hermanos, un número grande de ellos se convierten al evangelio. Pero lo que hace peculiar este fenómeno es que la mayoría de los que se supone que se convierten al evangelio dentro de las cárceles saben quiénes son. Personas que ya conocían de Dios. Cristianos apartados de la iglesia. Así que cuando ellos llegan a una prisión y entonces les dan una sentencia, se dan cuenta que han perdido, hermanos, lo más hermoso, la libertad en este mundo. Y entonces ellos comienzan a deducir, yo necesito arreglar mi vida con el Señor, porque tal vez esta no salga. Y empiezan a hablar con Dios, Señor, si tú me sacas de aquí, te voy a servir. Y empiezan a hacerle un sinnúmero de, digo yo, de cuentos a algunos de ellos, al Señor, creyendo que Dios es un ser humano y creyendo que Dios se va a confugir por las lágrimas, muchas veces que son más de horario de frustración que de quebrantamiento de espíritu. Pero el Señor en su misericordia agarra y hace el milagro y lo saca de las cárceles y cuando sale, vuelven a la misma vida antigua, porque se olvidan de Dios. Por eso, hoy les quiero hablar sobre el tema No te olvides. Ustedes pensaban que iba a terminar, ¿verdad? Apenas llevamos cinco minutos, hermano, no se me duermo, por favor. No vaya a ser que me vaya a ganar la carne, hermano, y le vaya a aventar el botellazo. Pero allá en el Evangelio de Según San Juan, capítulo 15, hay unas palabras muy poderosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo han leído ese capítulo? ¿Y lo han entendido? Bueno, dice el versículo 1, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el Labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El Padre. Para que lleve más fruto. Ahora, el versículo 3, el Señor le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, que es de donde nace el mensaje y el 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay una advertencia de Jesucristo. Luego dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo, hermanos, usó tantos métodos para hablarle a su gente, a los seguidores que andaban tras él. Métodos que al día de hoy nosotros los utilizamos para seguir expandiendo el bendito mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y el Señor aquí, hermanos, agarra y en un sentido desímil, agarra y él dice, yo soy la vi verdadera y para los que no han entendido, esta palabra se las voy a explicar en términos del campo, hermano. El Señor está diciendo, yo soy el árbol, el tronco, el que está enterrado, el que está allá adentro con las raíces y ustedes son las ramas que dependen de mí, las cuales yo alimento, las cuales yo les doy vida, eso es lo que el Señor está diciendo, repito, él usa un símil, hermano, que es una figura retórica para que la gente entienda lo que él está diciendo porque en aquel entonces, hermano, era común hablar de la agricultura porque eso se cultivaba en el Medio Oriente, entonces, el Señor usa estos métodos tan sencillos, pareciera que le dijera cabezones, yo soy la vid y no soy cualquier vid, soy la vid verdadera, el árbol que de verdad da fruto, perdón, el árbol que da vida, el que puede sostener la vida para ustedes, pero esto tiene que ver hermanos, trae un trasfondo del porqué el Señor les dice estas palabras, cuando usted lee su casa el Salmo 80, usted se va a dar cuenta que Jesús hace una relación entre el Salmo 80 y lo que le está diciendo a su pueblo aquí en San Juan 15, el Señor le dice hermano a su pueblo te saqué de Egipto, y te planté como una guir, te expandí y quité todo lo que te estorbaba y te di protección, tu gloria se extendió hasta el mar y llegó hasta el río para que la gente te conociera y las naciones se dieron cuenta quién era Israel y las naciones se dieron cuenta quién era el que protegía y defendía a Israel, las naciones se dieron cuenta quién era el muro de la vid llamada Israel, luego el Señor les dice lamentablemente yo esperaba cultivar de ustedes pero me salieron humas y verdes es decir ustedes se corrompieron con las naciones los saqué de Egipto para mi gloria para que me sirvieran a mí para que me dieran frutos a mí les dice el Señor sin embargo aún las bestias del campo han venido a bendimir las uvas es decir aún los pecadores se han burlado de ustedes y lo que debía de hacer para mi gloria se ha convertido en infamia gracias a que ustedes han dado uvas silvestres que no sirven para nada están entendiendo hermanos por eso el Señor les dice a ellos yo soy la vid verdadera no hay otra soy la vid única no hay otra yo soy la quedada sabia de la vida no hay otra pero no solamente doy la vida sino que también sostengo o sustento la vida de aquellos que se conectan conmigo y si hay algo sencillo que debemos de entender nosotros el día de hoy es que el Padre es el Ambrador Jesucristo es nuestro fundamento nuestra base y nosotros debemos de estar agarrados de él hermanos encajados en él en el tronco que ningún viento ninguna tormenta nos aparte de él nos tenemos que esforzarnos el Señor dice el que permanece en mí y yo en él vamos a duerme esta palabra me llama mucho la atención porque dice el que permanece en mí y yo en él porque hay personas que piensan que permanecen en él pero no se han dado cuenta que él no permanece en ellos y ese es un gran problema hermanos hispanos ese es un gran problema porque no es como nosotros pensamos es como él lo establece cuando una persona dice que permanece en la vida y si la vida permanece en él entonces se va a ver la diferencia si usted va a cualquier árbol y ve alguna de sus ramas que está pegada injertada o que está ahí todavía conectada usted la va a ver en este tiempo con estas lluvias hermosas y este sol calcinante usted va a ver las hojas verdes hasta arriba tienen un verde hermoso hermano porque tienen vida porque están pegadas al tallo del árbol a usted hermano si le gustan los árboles como le gustan a mi usted hasta se va a poner ahí y se va a sacar fotos pero cuando usted llega a un árbol y la rama está cortada usted inmediatamente se va a dar cuenta que está media marchito media moribunda o posiblemente seca hermanos así están los cristianos que piensan que la vida está con ellos pero hace tiempo que los ha abandonado porque ellos se despegaron y no quisieron tener compromiso relación con el rey de reyes y señor de los señores llevan una vida media muerta una vida media enferma espiritualmente una vida media aburrida y aún fastidiosa ¿por qué? porque no están conectados a la vida verdadera y luego dice ¿por qué separados de mí? pues nada podéis hacer en la Biblia encontramos algunos ejemplos hay muchísimos ejemplos de hombres que se olvidaron de Dios y no les fue muy bien si habláramos de en este tiempo de personas que se han alejado de Dios y no les ha ido muy bien y aquí el señor está diciendo claramente porque separados de mí nada podéis hacer y cuando el señor dice nada es nada ¿usted cree que alguien que se separe de Dios va a poder llegarle a decir a Satanás apártate de mí porque separados de él nada podemos hacer por ejemplo uno de los de los primeros ejemplos se acuerdan de Salomón cuando usted lee primera de reyes allá todos los capítulos desde el uno hasta el versículo once usted se va a dar cuenta de la actitud de Salomón al principio y la actitud de Salomón al final un hombre que le dijo al señor tu ciego es joven no sé cómo voy a dirigir o gobernar este pueblo es demasiadamente grande solo te ruego que me des sabiduría para entrar y salir unas palabras que manifestaban humildad en el corazón de Salomón un hombre hermanos que cuando leemos la historia de él nos vamos a dar cuenta cómo poco a poco Salomón se fue olvidando de Dios de tal manera que la palabra del Señor nos dice que este hombre que era sabio que de hecho la Biblia lo describe como el hombre más sabio las mujeres lo fueron llevando poco a poco a la idolatría lo fueron sacando del camino de Dios lo fueron llevando a olvidarse del Señor de tal manera que el hombre terminó haciéndoles templos a los dioses pagados hermano a Dios milcón a todos los dioses que adoraban los pueblos pagados este hombre terminó haciéndoles casa a esos demonios y ahora vemos a un Salomón prácticamente destruido peleando por un reinado que ya estaba dividido que Dios ya le había dicho que estaba dividido por causa de él ahora él perseguía a su siervo Jeroboam lo quería matar murió Salomón peleando por un reino que él había perdido por haberse olvidado de quien lo había puesto en el puesto de jerarca en el puesto del reinado del pueblo de Israel hermano cuando se olvida el ser humano de Dios siempre habrá consecuencias se acuerdan de Sansón digo de Sansón cuando usted lee cuando leemos la historia de Sansón allá en el libro de los jueces capítulo 13 al 16 entonces usted se va a dar cuenta que era un niño era un bebé era un hombre un hombrecito que Dios escogió aún antes de nacer ya le habían puesto reglas el Señor a su madre para que él sirviera porque fue escogido para una labor específica sin embargo Sansón pasó la misma historia que Salma las mujeres y las mujeres empezaron a cautivarle el corazón fue tan terrible su desgracia para mí es uno de los jueces que más terrible fue su deceso su desgracia porque a pesar de todo fue un juez de Israel nunca se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado y la Biblia dice que lo tomaron los filisteos presos le sacaron le sacaron los ojos hicieron escarnio de él haciéndolo moler en el molino y al final de los días murió con incircuncisos un juez hermano un juez que muriera dado de un incircunciso de hacer una abominación para ellos eso era lo más terrible pero ahí murió secundado con los filisteos porque se olvidó de Dios tremendo verdad hermanos Budas ustedes saben quien fue Budas un hombre que caminó al lado de Cristo Jesús que dio la gloria de Dios posiblemente y no quiero hablar de una herejía pero posiblemente por eso uso este término posiblemente en algún momento Budas quizás si le sirvió a Jesucristo con fidelidad posiblemente pero llegó un momento que la avaricia de su corazón y la perversidad de su corazón lo hizo olvidarse de con quien él andaba la culminación de su vida ya sabemos se ahorcó se reviente el aso donde queda colgado él se cae al piso y entonces sus entrañas son desparramadas sobre la tierra y uso de meramente tal vez no estoy diciendo que sea tal vez quien no se iba a impresionar al caminar al lado del rey de reyes y señor de los señores del alfa y el omega encarnado en esta tierra caminando al lado de él y mirando la gloria los milagros portendosos que él hacía seguramente que Judas en algún momento se impresionó y posiblemente si le sirvió en algún momento a Dios o a Jesús con fidelidad pero se olvidó el último ejemplo se acuerdan del profeta Balaam cuando leemos la historia ya en números del capítulo 22 al 24 vamos a leer la historia usted va a leer esa historia hermano que de este hombre que Dios le estaba diciendo que no fuera a la oferta que el rey de Moab había hecho Dios le dijo no vayas pero este hombre era empecinado se había olvidado de quien era el que gobernaba se había olvidado del Dios poderoso que lo había elegido para su servicio y para su roya de tal manera que este hombre agarró y cuando iba a un el asna donde iba montado hermano la asombró tres veces porque la asna en ese momento era más sensata que el mismo profeta de Dios dice la palabra hermanos que que terminó bendiciendo al pueblo de Israel pero mire mire lo que hizo como tres veces terminó bendiciendo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo como el rey de los moabitas quería le dio bajo la mesa como se pudiera decir un secreto a ellos para que Israel se corrompiera ¿saben que les propuso? tráiganle mujeres tráiganle mujeres son mujeres y ellos y si les crejeron mujeres Israel prevaricó en contra de Dios vino juicio en contra de Dios en contra de Israel porque Barán se olvidó de Dios Pedro ama de él hermanos a manera de vergüenza y no lo describe como alguien que le servía a Dios por el corazón o de corazón lo describe como alguien avariento como una vergüenza porque se olvidó de Dios hermanos yo vengo a decirte que no te olvides de Dios que no te olvides de donde Dios te ha traído por el desierto que has caminado por las circunstancias difíciles que has pasado no has pasado por tu fuerza no has sido por tu intelecto no has sido por tu dinero no has sido por tu sabiduría no has sido por tu inteligencia has sido por la bendita misericordia de Dios todo poderoso no te olvides de donde el Señor te ha llamado y de donde el que ha traído no te olvides hermano posiblemente hoy seas un intelectual posiblemente el día de hoy te conozcas la Biblia posiblemente el día de hoy seas el mejor cristiano pero eso no te impide que el enemigo te vaya a tender lazos para que te olvides de Dios porque él sabe que olvidando de Dios tu corazón se alejará del sueño se alejará del camino se alejará de las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dejado plasmados en su palabra a veces a veces los problemas hermano nos quieren alejar las enfermedades nos quieren alejar pero no se olviden que el Señor dijo alejados de mí o separados de mí nada podéis hacer absolutamente nada pero eso en el versículo 6 de ahí debimos a Juan 15 dice el versículo 6 el que en mí no permanece será echado fuera como el pampano y no le va a ir nada bien porque dice y se secará y lo más terrible es lo que dice y lo recogen y lo echan en el fuego y arma ¿saben que estos versículos estas palabras hablan de la condenación eterna por eso es que no debemos olvidarnos la tristeza mirar de gente que se ha olvidado de Dios y Dios ha abandonado a su suerte nunca se me ha olvidado la vida de un caballero que fue de mis primeros maestros en la ciudad de México en el evangelio tremendo orador una tremenda elocuencia tremendo conocimiento pero por ahí le salió una Dalila y él era casado pero resulta ser que aquella Dalila también tenía otro Sansón digo otro Sansón y un día por ahí los encontró y los mató a este varón Antonio Samudio se llamaba nunca se me ha olvidado ni su nombre un hombre alto formido yo me sentaba escucharlo en la iglesia elín y yo me impresionaba escuchar este caballero porque era tremendo en la palabra tenía siete hijos obviamente con su esposa cuando lo mataron a él después mataron a dos de sus hijos los otros tres cayeron en drogas la mujer empezó a tener un marido después otro y después otro y al final hermanos todos terminaron destruidos porque Satanás que Jehová lo reprenda la mentalidad de él no es jugar nosotros jugamos ah voy a ir a la iglesia para que el pastor no diga nada yo no voy a decir nada olvídese de lo que yo vaya a decir hermano preocupe si tiemblen por lo que están sentados en el trono vaya a decir hay cristianos que llegan a las congregaciones meramente por divertirse otros llegan a las congregaciones meramente porque hermanos vienen hasta obligados y yo a veces me pongo a observarlos a todos ustedes aunque ya tengo su rostro en mi computadora los observo y siempre han hecho esta pregunta y si se muriera el hermano la hermana seguiría como cristiana y si se muriera la hermana el hermano seguiría como cristiana porque hay mujeres que vienen a la iglesia porque el marido las trae y hay hombres que vienen a la iglesia porque si no se echa un rato con la mujer con la doña y nosotros debemos de entender que satanás no juega la familia del señor Antonio Samudio se perdió después de yo haberlo conocido yo lo escuché por lo menos unos tres años predicando la bendita palabra de Dios se olvidó de Dios díganme si alguno de ustedes ha conocido a alguien que se haya apartado de Dios y le haya ido bien a él y a su familia solo mención en el mundo nada podemos hacer sin Dios si saben los dichos esos filosóficos que ponen en las páginas de internet el dinero no puede comprar la salud puede comprar una cama pero no puede comprar sabemos todo eso verdad por el internet es una gran verdad tu negocio no te va a salvar tu apellido no te va a salvar tu dinero no te va a salvar tu orgullo no te va a salvar tu desobediencia no te va a salvar te va a condenar hermanos pero el señor dice si tu permaneces en mi entonces va a haber beneficios y yo le voy a mencionar por lo menos seis beneficios desde estar conectados a Jesús la vida verdadera alabado sea su nombre porque si tenemos beneficios hermanos si tenemos beneficios en mi en una ocasión en una ocasión un joven me dijo estas palabras a mi me gusta oír la palabra me encanta como se predica ahí pero sabe porque no voy a su iglesia dígamelo dígamelo porque tengo que Dios madre y yo le dije que desecho su viejo para que lo salve por ahí y digo pobre porque no tiene a Cristo pero hay muchos beneficios le voy a mencionar seis y eso usted se los va a leer ahí en el capítulo 15 de San Juan cuando esté en casita y corroborelos saquenlos de ahí si permanecemos conectados a Jesús siempre 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 tendremos una vida de bendición a donde quiera que vayamos no importa que vayas allá al pueblito de donde el Señor te sacó de San Juan de las ollas negras vas a ser feliz ahí porque el Señor está contigo nos acaba de leer hermano el hermano Horacio parte del salmo y habla una parte del sol y dice que el sol da su resplandor y que no hay habitante no hay un lugar donde no llegue el calor del sol y que hermosa la calor ¿verdad? nos hacen moriditos y si el sol que es un astro creado por Dios llega a todos los rincones de la tierra yo me pregunto acaso la presencia de Dios no llegará a todos los lugares si hermano el Señor llegará con usted a todo lugar entonces una de las grandes bendiciones es que tendrá una vida de bendición y será bendición a donde quiera que usted vaya porque el Señor está con usted porque usted está conectado a la vida verdadera alabado sea su nombre según la bendición tendremos puertas abiertas para pedirle al Padre con confianza y sabe que dice el Señor y el Señor nos va a conceder la bendición bueno eso es palabra de Dios número 3 y ya voy terminando el estar conectados a Jesucristo nos hace ser verdaderos discípulos de Él porque hablamos como Él pensamos como Él caminamos como Él y también nos preocupamos por nuestros enemigos como Él verdad y también oramos por los que nos aborrecen como Él verdad no hermanos tienen que convertirse en conectarse a la vida bendición número 4 es que seremos amados por el Padre por el Ambrador bendición número 5 tendremos el gozo de Jesús en nosotros aún en medio de las estimulaciones y beneficio número 6 es el Señor que es y esto es lo que a muchos nos gusta pero no debemos de abusar de esto ¿sabe cuál es el beneficio número 6? estar conectados a la vida verdadera es que por bendición seremos llamados amigos de Jesús y un amigo no te oculta nada te atiende todas las veces que tú le hablas está contigo en las buenas y en las malas nunca te abandona y ese es Jesucristo hermano por eso es que vale la pena estar conectados a la vida verdadera no te desconectes conéctate cada día habla con él y dile Dios mío yo no he podido en mi fuerza pero yo estoy aquí yo te necesito hermano nosotros solamente somos un pedazo de carne frágil perdida el pecado hermano perdida la tentación de este mundo oiga pero en Jesucristo nosotros podemos fortalecernos en Jesucristo podemos tomar fuerza y pararnos y caminar derecho en la vía hermano en el camino hacia la vida eterna podemos ser imitadores de Jesucristo si de verdad estamos conectados al que da la vida al que procrea la vida al que da la vida al que sostiene la vida y al que nos está esperando en el reino de los cielos alabados no te olvides de Dios porque si te olvidas seguramente que de gracias empezarás a contar en tu vida y no es una amenaza esa es la verdad le hablé de cuatro ejemplos y si habláramos de ejemplos de personas que se convirtieron y abandonaron la fe no les ha ido muy bien créanme no les ha ido muy bien porque abandonaron a Dios ustedes conocieron a uno acá próspero un hombre de negocios y un día llegó a mi casa como a las dos de la mañana iba bien cruzado hermano yo lo cruzaba porque iba bajo droga se sesgó los escalones de la casa pastoral y estaba llorando y yo le dije que le pasa hermano dijo le vengo a decir pastor que usted tenía razón de lo que siempre me dijo hoy me he dado cuenta que estoy más lejos de Dios que nunca y ni sé cómo es que yo llegué a la desgracia que yo estoy viviendo era un hombre próspero hermanos que tenía un negocio próspero ganaba muchos miles de dólares pero sea mejor quiero decirles hermano el que usted sea un micro empresario o un empresario no te hace ser pecador ni hijo del diablo tú bien lo puedes hacer pero no dejes que eso te aparte de la vida libertad porque solamente en él hay vida solamente en él hay sustento de vida en el mundo solamente hay amarguras distracciones que a veces te harán sentir bien en tu carne pero que tú sabes que en tu corazón tienes un vacío que no ha sido llenado tú lo sabes bien el único que quita hermano el único que llena ese vacío en el corazón del hombre es Jesús de Nazaret ninguna religión te puede salvar por mucho que se digan que son verdaderos y que tienen la verdad y que no es cierto hermano el único que cambia es Jesús de Nazaret déle un aplauso a Señor para que nos nos acompañe de Dios lluvia a Dios ¿por qué no bendice al que está a su lado y le dice nunca te olvides de Dios dígaselo nunca te olvides de Dios jovencitos nunca se olviden de Dios el Señor llegó a mi vida a los 16 años ya voy para el centenario y todavía no me todavía no no me pesa haberle dado mi vida a Cristo así que imagínese y lo que espero que el Señor me dé después de mi partida de esta tierra porque esa debe de ser nuestra esperanza les dije al principio nadie valora la salud hasta que la pierde o la está perdiendo porque entonces le dice Dios si me sacan de esto si me sanan te voy a servir voy a hacer esto y posiblemente más de uno le ha dicho esas palabras al Señor y ya se le olvidó por eso es que les dije hermanos y lo usé a manera de ejemplo porque hoy tenemos lo más apreciado de la salvación del alma y si usted no la valora espero que no la vaya a valorar cuando ya esté delante de la presencia de Dios y Dios le vaya a decir apartado de mí a Señor de la verdad por algo la Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temor aleluya en esta noche vamos a orar por los hermanos que están ahí para despedirlos los que están en vivo Padre te damos gracias le damos toda la gloria Señor por cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectados yo te ruego Dios que si alguno de ellos estuviera desalentado desanimado te suplico buen Dios que tú te glorifiques que traigas a memoria Señor de cada uno de ellos las maravillas las grandezas las cosas las proezas que tú les has revelado a través de tu palabra Dios del cielo aliéntalo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret yo bendigo Padre a toda la audiencia que está a través de estas plataformas ahí en vivo Dios mío si hubiera algún enfermo Padre pon tu mano de gracia en esta tarde te pedimos que lo hagas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret mira mi hermano Francisco Torres te ruego por él Dios mío tú tienes su salud y su vida en sus manos gloríficate de una manera especial Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre bendecimos la vida de este valor y de su familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos y en el mismo te damos gracias Señor Amén Amén